No hemos tenido mucho tiempo para hacer un filtro, se nos han venido dos procesos electorales muy rápidos y con pandemia. Difícil de cubrir 100% de que los candidatos sean personas que no tengan algún problema. En el caso de violación hay que hacer el aborto, dicen algunas personas cuyo propuesta yo respeto, pero no estoy de acuerdo. No son mis enemigos, yo nunca he dicho eso, que son mis enemigos, son adversarios. Si yo estoy en contra de lo que hizo Merino y le digo que ha hecho una irresponsabilidad, que se ha embarcado en una aventura, no me convierte en enemigo. Lo digo afuera y lo digo adentro y lo seguiré diciendo, pero yo nunca, nunca he dicho que eran mis enemigos, son militantes con quienes tengo contradicciones grandes. Eso es un punto que se sobreentienden, donde están los pueblos indígenas cerca de los ecosistemas, de las reservas naturales. Yo no voy a utilizar leyes, existan o no existan de gatillo fácil, ya para responderle. Yo no voy a usar las leyes de gatillo fácil de ninguna manera, porque le acabo de decir, yo voy a dialogar. ¿No? El hecho de que le digan, voy, no voy a, voy a derogar esto, no quiere decir que yo lo voy a utilizar. Claro que sí, pero no utilizar los derechos de la mujer para tomar venganza en contra y no sé. 6% como se ha aprobado me parece muy bien. No tengo el porcentaje, pero creo que sí lo aumentaré.